Buenas noches amigos de Lucha Libre entre nosotros, nos encontramos con los ex campeones de ahora o aún campeones? Ex campeones, ayer vinimos a esconderlas a Cicaparo y dos maneras que estaba programado, mataron a hacer que hacer interrupción en la lucha y por culpa de ellas ahorita dejaron de ser papeles de tercera de todo. Los verdugos del infierno tenemos la clase y el dolor para enfrentarnos a quien sea, y como dije una vez, así sean profesores, así sea de la nueva Sámara y UPEM, así sea gente de fuego, siempre vamos a tener que responderles. Laura, ya también la rivalidad en contra de Matanza, de Galcón, está más que marcada, ustedes dos podrían jugarse las máscaras como parece en contra de ellos, y ahora como dice Curita, un nuevo integrante para ellos como los dos más que también es muy fuerte. Los miedos, los miedos nunca existieron en mí, yo tampoco en mis compañeros, ellos están dispuestos a que les damos otra madrisa, hoy fue por la ventaja que tenían, digo el rey fue japonés y todo eso, digo si quieren otra madrisa existe mi cabellera, necesita la máscara, cuando quieran y donde quieran. No, igual, cuando estén, cuando lancen el rey, pues obviamente vamos a buscar a nosotros tres para obviamente responderles, así como quieran, si son carreras, máscaras, estamos dispuestos. Hace 15 días te dejó en pésimas condiciones Matanza, que ahorita nos pudimos incluso hacer por ahí los enlaces que teníamos pensados, pero ¿cómo te encuentras? ¿cómo sigues? ¿ya mejor? Sí, exactamente, digo, ahora sí que la rutina médica que proseguí, este, pues, sí me dedico que tenía que dejarme por lo menos mínimo un mes, ¿no? Pero digo, las agallas y el roloj que tengo para venirme a enfrentar con ellos, están al 100%, aunque venga lesionado, así esté como esté, siempre voy a venir a dar la cara, tanto por mí, tanto por mi equipo. Y de una vez te lo digo, Matanza, sé que tienes mayor experiencia que yo, pero también te demostré que tengo las agallas y el roloj, me dejaste en el estadio que me dejaste, pero quiero una revancha, ya sé otra vez encadenados, ya sé en una lucha súper libre, mano a mano, si lo quieres también con ellos, nos des tres, estamos para servirte cuando quieras, donde quieras, y en donde quieras. ¿Qué mensaje más que quieras dejar, Juan, por estos campeonatos, por una revancha? Obviamente, obviamente, por, nada más como lo, volvía a decir, por culpa de Dogman, ya no somos campeones, pero sí, vamos por, otra vez por eso. ¿Tenido, Juan? Pues, qué puedo decir, digo, ayer íbamos con la ventaja, no es por hacer menos a los compañeros de Sitácuaro, pero íbamos más calidad luchísima a nosotros, nada más que, que eran ellos dos, y, que cuando nos empurra, se echaron a perder la lucha, y digo, todos van abajo, y, cinco contra tres, digo. Pues, ahí están las palabras de los rodugos, feliz 2019, lamentablemente no se pueden iniciar de la mejor manera, 2020, perdón, no se pueden iniciar de la mejor manera, deteniendo los campeonatos en Sitácuaro, pero, pues, creo que hay los rodugos para rato, porque son una de las tercias más fuertes de un chalibro peo. Sí, exactamente, todo lo que acabas de mencionar, somos la nueva tercia promengada aquí en un chalibro peo, y así se los digo, sea de la empresa que sea, sea de mayores empresas, de menores empresas, locales, de donde sea, siempre vamos a tener los tres las agallas para enfrentarlos, y cuando quieran, un reto personal, que sea personal, no tengan que meter a sus compañeros, si lo quieren, con él, con él, con Álvaro, o conmigo, estamos para servirle, ¿por qué? Porque los tres hemos sido costados aquí, y hemos tenido demasiado entrenamiento, y hemos tenido demasiados sacrificios, hemos dejado familia, hemos dejado compromisos, hemos dejado todo, para darle a la gente un buen espectáculo de lucha libre, y que se vaya con lo mejor, y lo mejor, de lo que es lucha libre el peo. Pues muchas gracias, nos vemos dentro de 11 días, más separados, te toca ser pareja con don Juan. Sí, exactamente, digo, ahorita no lo sabía, pero no lo sabía, y pues digo, yo voy a encontrar mi profesionalismo, en lo que es estar con, este, enfrentarme a quien sea, pero de todo modo, si don Juan quiere trabajar conmigo, o no quiere trabajar conmigo, de pareja, de queso, de lo que sea, yo no voy a dejar mi calidad de chiste, que así es ser campeón, del AWO, aquí, un chamaco, creo que está poniéndole cosas, de, es que, nos está volcando las cosas, ¿por qué? Porque los está buscando. Digo, hay muchas, hay muchas veces que hasta por redes sociales, y digo, muchos no tienen el valor, ni las abuelas, para venírmelo de ser en la cara, ¿no? Y tanto a mis compañeros, ¿por qué? Porque también a él se lo han dicho, a él se lo han dicho, pero no tienen nada más de las, nada más tienen las abuelas para enfrentarlos en lo que son redes sociales. Pero nada, señores, los verdinos del infierno son a nadie de potencia, aquí en Echa Libre Uncón, y si quieren algún reto, vengan y díganlo en persona, y no estén tirando cosas por redes sociales. Digo, un luchador de hace, a base de pedazos, a base de madrizas, digo, aquí está la prueba, hay muchos luchadores que por subir fotos casi desnudos, ya se llaman luchadores. Digo, ¿eso qué es? Digo, a nosotros nos costó casi 5 años para una primera lucha, y ahora subir fotos en Facebook, digo, tanta mamá, nada, perdón, digo, esas no van, si tienen tantos juegos, vengan aquí, y aquí nos damos a la madre, digo. No, pues ahí están las palabras de los verdugos, muchas gracias, nos vemos dentro de ocho días, que tenemos funciones, muchas gracias, ya, este, nos estamos, bueno, para que se vaya a curar la inmensa, muchas gracias, y nos vemos para la próxima. Gracias a ustedes por la entrevista, y un saludo para toda la página de dicha libre entre nosotros, los verdugos del infierno.